¿Qué hubo? Yo soy Larry Lardilla o Larry the Squirrel, como prefieran, no soy malinchista ni nada. Y este video va a tratar de... ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie? ¿A poco tenemos planeado hacer un video de eso? Sí, es que ahí me traes papel, pero sí. Ah, bueno, ok, ok, está bien. Muchos me han preguntado qué hacer en situación de un apocalipsis zombie. Pues puede ocurrir en cualquier momento. Y más con Trump siendo presidente, ¿no? Que bueno, chance sea una mejor alternativa a su presidencia. Y luego me dicen, a ver, ¿tú qué vas a saber sobre esto si ni siquiera ves The Walking Dead? Y respondo, pues he hablado con gente que apoya a Peña Nieto. O sea, todavía lo apoya después de estos cuatro años. Y si se dan cuenta, ya medio actúan como zombies. Entonces, esa es mi experiencia. Por eso, aquí están mis recomendaciones para que no se me vayan a morir tan pronto si los zombies llegan por ustedes. Número uno. Si estás al lado de un bebé o anciano, primero ponte la máscara de oxígeno y lo ayuda al bebé. No al revés. Eso es en los aviones. Ah, sí. Ah, perdón. Entonces, olviden eso. Deja vos con la lista. Ah, aquí está. Ok. Ah, sí. Ok. Primero, consigan muchas plantas. En especial de esas que echan bolas de jote. O nueces para protección. Si han jugado plantas contra zombies, saben que es muy efectivo. Segundo, consigan muchas cosas flamables. Tengan cerillos, gasolina, aceite, dinamita, chiles y bombas molotov. Los zombies tienen que conservar parte del cuerpo para hacer daño verdadero. Si queman a los zombies, ya no serán amenazas. Tercero, vean las películas de mi pobre angelito. Con que vean la 1 y la 2, las demás no son indispensables. Hasta dobladas y les complica leer los subtítulos. El chiste es que puedan copiar trampas para poner en su casa en situación de estar sitiado por un grupo de zombies. Si tienen lana, contraten al arquitecto del Chapo para que les haga un túnel con el cual puedan escapar. Si no, ya en última instancia, apliquen la de Will Smith en Soy Leyenda. Y así, aunque mueran, al menos matan a algunos zombies. Y pues bueno, aquí ya no sobrevivieron como decía el video. Pero bueno, pues mejor matar a unos zombies muriendo, ¿no? Que morir nada más en vano. Y por último, hagan amigos no zombies, humanos normales. Tener un grupo con el cual defenderse es mejor que estar solos. Y también sirve para dejar al más gordito débil de carnada. Estos fueron mis consejos de sobrevivencia zombie. Yo soy Larry the Squirrel. Y si les gustó este video, denle like. Compártanlo con sus mejores amigos. Para que así todos estemos preparados ante esta amenaza. Si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Entonces, esto fue todo. Chiao.